Comprar un auto nunca fue tan emocionante y para hacerlo es muy fácil Solo tienes que ingresar a nuestra página, registrarte, adquirir tu base que está en 300 pesos Dejarnos un cheque de garantía y listo Más de 100 vehículos desfilarán para ti Levanta, compite y gana Todo en subastas, el lugar de las oportunidades Más de 100 vehículos desfilarán para ti Más de 100 vehículos desfilarán para ti